Vamos con los detalles. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, anunció irregularidades en depósitos realizados a Alianza País en el 2012, pues en su mayoría no declararon impuesto a la renta. Según la presidenta del CNE, los aportes para la campaña fueron depositados en Ban Ecuador. El nombre de un tercer depositante constaría en la investigación Panama Papers. Los expresidentes del organismo electoral, Juan Pablo Pozo y Domingo Paredes, también fueron convocados, pero no asistieron. Este es un informe de adelanto, ese es el informe de los hallazgos que nosotros hemos tenido del caso de Arroz Verde y lo que nosotros podemos decir, sí. La organización política no excedió al gasto electoral, están las facturas en orden, está todo, pero lo que sí nos llama la atención es esa información que como un ejemplo les hemos puesto en estas láminas, pero el detalle de cada uno de los aportes que han hecho en los diferentes momentos, por ejemplo, en el CD, ustedes en tres DVDs van a encontrar los informes de cuentas de campaña de 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2017 del caso de Alianza País.